Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 7 de marzo. Josué, capítulo 19. Simeón fue la segunda tribu que recibió sus territorios según sus clanes. Su herencia estaba ubicada dentro del territorio de Judá. Le pertenecían las siguientes ciudades. Berseba o Zabá, Moladá, Hazar, Sual, Balá, Esen, El Tolad, Betul, Jormá, Ziklaj, Bet-Marcabot, Hazar, Susá, Bet-Lebaot y Sarujén, es decir, trece ciudades con sus poblaciones. Y Allín, Rimón, Éter y Azán, es decir, cuatro ciudades con sus poblaciones. A estas ciudades se agregaban los pueblos que se contaban hasta los bordes de Balatber, ciudad de Ramat, ubicada en el Negev. Estos fueron los territorios asignados a los clanes de la tribu de Simeón. Como la tribu de Judá tenía más territorio de lo que sus clanes necesitaban, la tribu de Simeón recibió su porción del territorio asignado a Judá. Sabulón fue la tercera tribu que recibió su territorio según sus clanes. La frontera del territorio se extendía hasta Sarid. Por el occidente, se dirigía hacia Maralá y llegaba a Debeset hasta tocar el arroyo frente a Hogmeán. De allí, giraba al este de Sarid hacia la salida del sol, hasta el territorio de Kislot-Tabor. Luego continuaba hasta alcanzar Daverat y subía hasta Jafía. La frontera cruzaba por el oriente hacia Gat-Hefer e Itacacin hasta llegar a Rimón y girar hacia Negá. De allí la frontera giraba hacia el norte hasta llegar a Hanatón y terminaba en el valle de Jeftel. Ese territorio incluía 12 ciudades y sus poblaciones, entre ellas Katat, Nalal, Simrón, Idalá y Belén. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Sabulón, incluyendo sus ciudades y pueblos. Isaacar fue la cuarta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Las ciudades que se encontraban dentro de ese territorio eran Hezerel, Qesulot, Sunen, Jafarayín, Sihón, Anaharat, Rabit, Sihón, Abés, Remet, Enganín, Enadá y Bet-Pasés. La frontera llegaba a Tabor, Sahasimá y Bet-Semes y terminaba en el río Jordán. En total, 16 ciudades con sus poblaciones componían la herencia de los clanes de la tribu de Isaacar. Aser fue la quinta tribu que recibió su territorio según sus clanes. En él se incluían las ciudades de Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal. La frontera tocaba por el este el monte Carmelo y Sihor Limnat. De allí giraba al este en dirección a Bet-Dagon y llegaba a Sabulón en el valle de Jeftel. Luego se dirigía al norte rumbo a Bet-Emec y Neyel, bordeando a la izquierda Kabul. La frontera seguía hacia Abdón, Rehov, Amón y Caná, hasta tocar la gran ciudad de Sidón. Luego hacía un giro hacia Ramá y de allí hasta la ciudad fortificada de Tiro. Después giraba hacia Josá y salía al mar Mediterráneo. Las ciudades sumaban 22, entre ellas Mahalev, Aksif, Uma, Afeq y Rehov. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de hacer, incluyendo sus ciudades y pueblos. Neftalí fue la sexta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Su territorio abarcaba desde Helef y el gran árbol de Sananín hacia Adaminekef y Jafnel y continuaba hacia Lacún hasta el río Jordán. La frontera seguía por el occidente, pasando por Asnot-Tabor y proseguía en Ukok. Bordeaba el territorio de la tribu de Sabulón por el sur y la de Acer por el occidente y el río Jordán por el oriente. Las ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Hamat, Rakat, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Cedes, Edrey, Enhazor, Irón, Migdal-el, Joren, Bet-Anat y Bet-Semes. En total sumaban 19 ciudades con sus poblaciones. Este es el territorio asignado como herencia a los de la tribu de Neftali, incluyendo sus ciudades y pueblos. Dan fue la séptima tribu que recibió territorio según sus clanes. Se incluían en el territorio Zora, Estaol, Ir-Semes, Sagalbín, Ayalón, Ayalón, Getlá, Elón, Timnat, Ecrón, Eltequé, Guibetón, Balat, Jeud, Bené, Berac, Gaterrimón, Mejarcón y Racón, con la región que estaba frente a Jope. Como a los danitas no les alcanzó el territorio que se les asignó, fueron a conquistar la ciudad de Lesén. Después de que la tomaron, pasaron a filo de espada a todos sus habitantes. Luego los danitas la habitaron y le dieron por nombre Dan en honor de su antepasado. Así quedó establecido el territorio de los clanes de la tribu de Dan, junto con sus ciudades y pueblos. Cuando se terminó de asignarle a cada tribu el territorio que le correspondía, el pueblo de Israel le entregó a Josué, hijo de Nun, el territorio que le pertenecía a él como herencia. Así cumplieron con lo que el Señor había ordenado. Josué recibió la ciudad de Timnat-Zera, que estaba enclavada en la región montañosa de Efraín. Él la había solicitado, así que la reconstruyó y se estableció en ella. De este modo terminaron de dividir los territorios el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de las tribus de Israel. El sorteo lo realizaron en Siló, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Josué capítulo 20 El Señor le dijo a Josué, Pídeles a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio, tal como te lo ordené por medio de Moisés. Así cualquier persona que mate a otra accidentalmente o sin premeditación podrá huir a esas ciudades para refugiarse del vengador del delito de sangre. Cuando tal persona huya a una de esas ciudades, se ubicará a la entrada y allí presentará su caso ante los ancianos de la ciudad. Acto seguido, los ancianos lo aceptarán en esa ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. Si el vengador del delito de sangre persigue a la persona hasta esa ciudad, los ancianos no deberán entregárselo, pues ya habrán aceptado al que mató sin premeditación ni rencor alguno. El acusado permanecerá en aquella ciudad hasta haber comparecido ante la asamblea del pueblo y hasta que el sumo sacerdote en funciones haya fallecido. Solo después de esto, el acusado podrá regresar a su hogar y al pueblo del cual huyó tiempo atrás. En respuesta a la orden de Josué, los israelitas designaron sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftali, Siquén, en la región montañosa de Efraín, y Kiriat Arbá, conocida como Hebrón, en la región montañosa de Judá. Al este del río Jordán, escogieron las tres ciudades siguientes, Béser, en el desierto que está en la meseta perteneciente al territorio de la tribu de Rubén, Ramot de Galaad, en el territorio de la tribu de Gad, y Golán de Bazán, en el territorio de la tribu de Manasés. Todo israelita o inmigrante que hubiera matado accidentalmente a alguien podrá huir hacia una de esas ciudades, para no morir por mano del vengador del delito de sangre, antes de ser juzgado por la asamblea. Josué, capítulo 21 Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los representantes de los clanes israelitas, los cuales estaban en Siló, en la tierra de Canaán, y les dijeron, El Señor ordenó por medio de Moisés que ustedes nos asignaran pueblos donde vivir y tierras para nuestro ganado. Entonces, según el mandato del Señor, los israelitas entregaron, de su propiedad, las siguientes poblaciones y campos de pastoreo a los levitas. Los primeros en recibir sus poblaciones por sorteo, fueron los levitas descendientes de Coat. A estos descendientes del sacerdote Aarón, se les entregaron trece poblaciones en los territorios de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Al resto de los descendientes de Coat, se les entregaron diez poblaciones en los territorios de las tribus de Efraín, Dan y la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gerson, se les entregaron por sorteo trece poblaciones en los territorios de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y la media tribu de Manasés en Bazán. Los descendientes de Merari recibieron doce poblaciones en los territorios de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. De este modo, los israelitas asignaron todas estas poblaciones con sus campos de pastoreo a los levitas, según el mandato del Señor por medio de Moisés. Lo mismo se hizo con los territorios de las tribus de Judá y Simeón. Las poblaciones que se asignaron las recibieron los descendientes Aaronitas, del clan de Coat, porque ellos fueron los primeros que resultaron favorecidos en el sorteo. A ellos se les asignó Kiriat Arbá, es decir, Hebrón. Junto con sus campos de pastoreo, en la región montañosa de Judá, Arbá fue un ancestro de los anaquitas. Pero las aldeas y los campos adyacentes a Hebrón no se asignaron a ningún levita, pues ya se habían asignado a Caleb, hijo de Jefone. Además de Hebrón, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, a los descendientes del sacerdote Aarón, se les asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo. Limná, Hatir, Estemoa, Olón, Debir, Ayín, Yutá y Bet-Semes. Nueve poblaciones en total. Del territorio de la tribu de Benjamín, se asignaron las siguientes poblaciones con sus campos de pastoreo. Gabaón, Geba, Anatot y Almón, es decir, cuatro poblaciones. En total fueron trece poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron a los sacerdotes descendientes de Aarón. Al resto de los levitas descendientes de Coat, se les asignaron poblaciones en el territorio de la tribu de Efraín. En la región montañosa de Efraín, se les asignó la ciudad de Siquén, que fue una de las ciudades de refugio para los acusados de homicidio. También se les asignaron Géser, Kipsayín y Bet-Jorón, es decir, cuatro poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Dan, se les asignaron Eltequé, Gibetón, Ayalón y Gat-Rimón, es decir, cuatro poblaciones con sus campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés, se les asignaron Tanak y Gat-Rimón, es decir, dos poblaciones con sus campos de pastoreo. En total fueron diez poblaciones con sus campos de pastoreo las que se asignaron al resto de los descendientes de los clanes de Coat. A los levitas descendientes de Gersón, se les asignaron dos poblaciones con sus campos de pastoreo en el territorio de la media tribu de Manasés, Golán-Embazán, ciudad de refugio para los acusados de homicidio, y Besterá. De la tribu de Isaacar, se les asignaron Sison, Deberat, Harmut, Enganín, es decir, cuatro poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Aser, se les asignaron Miseal, Abdon, Helcat y Rehob, es decir, cuatro poblaciones con sus campos de pastoreo. De la tribu de Neftali, se les asignaron tres poblaciones con sus campos de pastoreo, Cedes, ciudad de refugio en la región de Galilea, y las poblaciones de Hamot, Dor y Cartán. En total fueron trece poblaciones con sus campos de pastoreo, las que se asignaron a los levitas descendientes de los clanes de Gersón. A los Meraritas, uno de los clanes levitas, se les asignaron cuatro poblaciones de la tribu de Sabulón, con sus campos de pastoreo, Jogneán, Cartá, Dimná y Nalal. De la tribu de Rubén, se les asignaron cuatro poblaciones con sus campos de pastoreo, Béser, Yaasa, Cademot y Mefat. De la tribu de Gad, se les asignaron cuatro poblaciones con sus campos de pastoreo, Ramot de Galaad, ciudad de refugio, Mahanayin, Esbón y Hacer. Fue así como los clanes levitas descendientes de Merari, los últimos a quienes se les asignaron poblaciones, recibieron un total de doce. Los levitas recibieron en total cuarenta y ocho poblaciones con sus respectivos campos de pastoreo en territorio israelita. Cada una de esas poblaciones estaba rodeada de campos de pastoreo. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. ¡Gracias! ¡Gracias!